Antes de ir con Leo Messi, vamos a ver la sorprendente posición de Mbappé sobre el futuro de Neymar. Kylian Mbappé decidió rechazar al Real Madrid a última hora y firmar una renovación con el Paris Saint-Germain que ha supuesto un paso adelante enorme a nivel de estatus. La directiva se ha comprometido a reforzar su proyecto para satisfacer al delantero y puede que esto pase por vender a figuras de la talla de Neymar. RMC Sport asegura que el punta galo no se opone a ello. Será difícil que suceda por el elevado sueldo del brasileño, porque aún le queda contrato en el Parque de los Príncipes y porque su valor de mercado es elevado. Este puede ser un óbice definitivo para su adiós. Joan Laporta, presidente del Barcelona, ya ha dicho en una entrevista que si intentara su regreso, tendría que ser gratis. Volviendo a la bendición de Mbappé para que abandone el conjunto francés, es especialmente notorio pues son amigos cercanos. Llevan compartiendo vestuarios varios años tratando de atar la gloria de la Champions League para una entidad cuyo combustible es la búsqueda de orejona. Y juntos han comandado los intentos para lograrlo. Como hipotético sustituto de Neymar, si el Paris Saint-Germain consigue concluir su salida, emerge la figura de Guzmán Dembélé. El extremo del Barcelona todavía no ha cerrado su renovación con el club de la ciudad condal. Y su continuidad en las filas de Xavi Hernández parece cada vez más lejana. París se presenta como solución. Por tanto, Mbappé no estaría precisamente preocupado por la posible salida de Neymar del Paris Saint-Germain. Vamos a ver ahora cómo el PSG, después de la continuidad de Mbappé en el equipo, afronta las posiciones del liderazgo con Messi también de por medio. Sobre el final del caso de Mbappé, poco se puede añadir. Seguirán el Paris Saint-Germain hasta 2025 y después ya se verá si el jugador sigue siendo la estrella que es hoy. Y si el Real Madrid ha sido capaz de olvidar las largas y arduas negociaciones que variaron de manera brusca los últimos días de la semana pasada. Tanto es así que el club parisino daba casi por partido al joven atacante francés hace tan solo dos meses. Y se puso a trabajar en un plan alternativo para que el Paris Saint-Germain siguiera siendo un club de nivel mundial. Es más, según pudo saber Az, en las últimas semanas el Paris Saint-Germain estaba sondeando delanteros con proyección para amortiguar el supuesto golpe del Madrid. La idea que retuma en la planta noble del club francés desde enero pasaba exclusivamente por ceder el poder a Leo Messi y apuntalar un proyecto a su medida. Los primeros tijeretazos estaban cantados y se iban a hacer pasar a lo que pasara, como la salida de Pochettino y Leonardo. El estilo del entrenador no caló en el juego de la ex azulgrana y el siguiente paso tras su destitución iba a consistir en hacer un equipo en torno a él con jugadores más de su estilo. Pero la sorpresiva renovación de Mbappé puede hacer cambiar los planes y plantear un dilema en el club a la hora de moldear el proyecto del año que viene y dar los galones en la toma de decisiones. Lo que es seguro es que el argentino seguirá en París el año que viene y la renovación de Mbappé ha sentado bien a su compañero que le considera vital para seguir ganando títulos con el Paris Saint-Germain y alcanzar la gloria al fin en Europa. Hasta ahora Messi ha estado un peldaño por encima al de Mbappé en las preferencias del Paris Saint-Germain a la hora de apostar en temas comerciales. Sobre todo porque el fichaje del ex azulgrana ha tenido una conversión asombrosa en las arcas del club en el primer año de relación, vendiendo más camisetas que nadie y ayudando a cerrar acuerdos de patrocinio. Pero es probable que esta renovación a Mbappé cambie la jerarquía debido a que también es una estrella mundial pero con más recorrido que el argentino debido a su juventud. Y lo normal es que el propio Mbappé haya exigido garantías de títulos al Paris Saint-Germain para renovar y eso siempre lleva implícito la posibilidad de ser juez y parte del plan para la plantilla del año que viene. De hecho los primeros movimientos del Paris Saint-Germain tras la renovación ha sido en sintonía del jugador francés como la contratación de Luis Campos como director deportivo. Una participación que fue ofrecida al argentino hace meses y ahora es posible que recaiga en el francés. Sea quien sea, el Paris Saint-Germain tiene un gran dilema a la hora de poner nombre a la piedra angular del nuevo proyecto.